¡Muy buenas gente! Hoy voy a probar con Tsuru, 30 de stamina, la primera capitana free to play que potencia los shooters. Aunque por ahora sin Zephyr los shooters no tienen mucho valor, de hecho es que nadie usa shooters, porque son una auténtica basura. Para esta misión voy a cogerme un equipo con doble Garp, muchísima vida de sobra, se puede pasar fácilmente también con un doble Mihawk, eso está claro. Doble G3, muy fácil, no sé, infinidad de equipos, pero yo qué sé, ya que Tsuru es morada, pues qué mejor que un Garp para probarlo. Y qué decir, en esta misión salen como 3 jefecillos, entre comillas, sale Tsuru, sale Momonga, es un PSI slasher como Ryuma, pero con las características un poquito más bajas. Y sale también Onigumo como fase secreta, es un DEX slasher, que hay poquitos, mejor ese que Hachi por ejemplo, si queremos hacer un equipo DEX slasher combinando con Mihawk, Zoros y demás. Así que puede venir bastante bien, la verdad, me gusta bastante, aunque claramente no tenga unas características brutales. De todas maneras, su habilidad creo que quitaba el 10% de la vida, bueno, puede estar bien. Y bueno, las fases son muy facilitas, Momonga nos quita 3300 por turno, ataca cada dos turnos, tampoco es una preocupación bestial, la verdad. Vale, no, 3000, bueno, algo más, me he equivocado. Bueno, el que sí que quita 3300 es Onigumo, que hace como una especie de ataque ahí especial, y ese sí quita 3300, como digo. Tampoco nada por lo que preocuparse, además con este equipo tenemos mucha vida, y con otros equipos que tengan menos, como tendremos más ataque, pues va a estar bastante más fácil, porque les podremos matar en menos turnos y no nos pegarán casi nada. Y para la última fase aparece Shuru, rodeado de un montón de enemigos, pero con un sub va a ser algo totalmente facilísimo, o sea, va a ser una tontería. Así que, vamos a ver, llevamos también a Kobi, por si necesitásemos ese ataque extra con los orbes, pero que tampoco es nada necesario, pero bueno, para todo el que lo tenga, pues oye, si lo quiere usar. Vale, y tenemos una tortuguita, voy a conseguir un... vale, pues creía que le iba a matar, o sea, que no le iba a matar. Y vale, aquí tenemos a Shuru, rodeada de un montón, o al bukake. Así que, ya que tengo orbes buenos, pues voy a usar a Kobi. Y yo creo que voy a matar... no, esto... bueno, es para cambiar los orbes, se lo podría haber puesto a Kobi, que tiene algo más ataque que mi Franky, porque le tengo a un bajo nivel. Pero bueno, Shuru reventada ya, o sea, está completamente rota. Ups, he fallado. Vale. Y luego el resto ya es limpiar toda la fase. No es... vaya orbes más malos, por Dios. No es nada difícil, tienen poquita vida, además... La mitad son morados, que se limpian fácil, con un equipo PSI. Y ya está, eso es todo. Los libros que salen en esta isla, lo más destacable así es el Luffy G3. Que yo ya lo tengo al máximo, creo. No sé, no me acuerdo. Pero tampoco es una habilidad que me preocupe, la del Luffy G3. Y el resto de libros, pues... Diría yo que no son nada especial. Así que habrá que esperar a la semana siguiente, que viene el Escuadrón de los Patos. Y podremos conseguir libros de Usup, para todo el que no los tenga, que son los mejores libros del mundo. Porque no solucionan la vida, subiendo a ese Usup al nivel 10. Y nada, eso ha sido todo. Bastante facilita, la verdad. Evidentemente, cuanto más fácil es, según el equipo que tengas, la verdad. Vale, conseguimos un Momonga. Y bueno, un libro del G3, no está mal. Para Tortugas, pues... bueno. Tampoco merece la pena. Así que eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Y un saludo, chavales.